¡Hola mundo! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal La Verdadera Libertada. Yo soy Gloria y me da mucho gusto volverlos a saludar. Como saben, octubre es el mes del rosario. Por eso, en este mes vamos a estar subiendo algunos videos que traten sobre este tema del santo rosario. Este segundo video de la serie es titulado ¿Qué es el santo rosario? Comencemos. El rezo del santo rosario, con la consideración de los misterios, la repetición del Padre Nuestro y del Ave María, Las alabanzas a la Beatísima Trinidad y la constante invocación a la Madre de Dios es un continuo acto de fe, de esperanza y amor, de adoración a Dios y de reparación. Esta oración se aplica preferentemente para meditar los misterios de Cristo. La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La meditación de estos misterios conduce a la contemplación, pues como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe de ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús y a la unión con Él. Hasta ahora se ha considerado la mejor definición del Rosario, la que dio el sumo pontífice San Pío V en su bula de 1569. El Rosario o Salterio de la Santísima Virgen es un modo piadoso de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada diez Aves Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Rosario consta de 15 Padres Nuestros y 150 Aves Marías, en recuerdo a los 150 Salmos. La palabra Rosario significa corona de rosas. Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave María, le están dando a ella una hermosa rosa, y que cada Rosario completo le hace una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores, y así el Rosario es la rosa de todas las devociones, y por ello la más importante de todas. En el Santo Rosario, la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos quince misterios se han dividido en cuatro grupos, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. La oración verbal consiste en recitar quince decenas Rosario completo, o cinco decenas del Ave María, cada decena encabezada por un Padre Nuestro, mientras meditamos los misterios del Santo Rosario. La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual, en el año 1214, de una forma milagrosa. Cuando Nuestra Señora se apareciera a Santo Domingo, y se lo entregara como un arma poderosa para la conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos. Desde entonces, su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo con increíbles y milagrosos resultados. Entre las varias formas y modos de honrar a la Madre de Dios, optando por las que son mejores en sí mismas y más agradables a ella, es el rezo del Santo Rosario la que ocupa el lugar primordial. Vale la pena recordar que entre las variadas apariciones de la Santísima Virgen, siempre ella ha insistido en el rezo del Rosario. Es así como, por ejemplo, el 13 de mayo de 1917, en un pueblo de Portugal llamado Cova de Iria, la Santísima Virgen insiste con vehemencia en el rezo del Rosario a los tres pastorcitos, en una de sus muchas apariciones a estos videntes. Siendo un sacramental, el Santo Rosario contiene los principales misterios de nuestra religión católica, que nutre y sostiene la fe, eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, nos invita a la conquista de la eterna patria, acrecienta la piedad de los fieles, promueve las virtudes y las robustece. El Rosario es alto en dignidad y eficacia. Podría decirse que es la oración más fácil para los sencillos y humildes de corazón. Es la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros ante el trono de Dios. El Santo Rosario prolonga la vida litúrgica de la iglesia, pero no la sustituye, enriquece y da vigor a la misma liturgia. Es por ello que el Santo Rosario se enmarca como una plegaria dentro de la religiosidad popular, que contiene un gran tesoro de valores, que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. El pueblo latinoamericano es profundamente mariano. Reconoce con una gran sabiduría popular católica que plegamos a Jesús Salvador a través de María Santísima su Madre, y desde los mismos tiempos del descubrimiento y de la conquista de América, se generó una gran devoción por la Virgen María. En ella, nuestros pueblos siempre han mirado el rostro maternal de quien nos trajo la salvación, y con la primera manifestación explícita de la Reina del Cielo en tierra americana, con rostro y figura de mujer mestiza en México, se acrecentó aún mayor el amor y la devoción a ella en todos los países hispanoparlantes. En todos los países hispanoparlantes, reconociéndola como nuestra propia Madre, llena de amor, de misericordia y de piedad para sus hijos. Sentimiento que va en relación directa con el origen mismo de la maternidad divina. María es Madre de Dios Redentor. Es también verdaderamente la Madre de todos los miembros de Cristo, porque ella colaboró con su amor a que nacieran en la iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza que es Cristo. El paso del tiempo, las costumbres modernas y la innovación de formas de oración, no pueden dejar a un lado el rezo del Santo Rosario. De hecho, los santos padres y los santos han tenido una profunda devoción a este sacramental. Nosotros, como católicos y como amantes de la Reina del Cielo, hemos de ser fervientes devotos del Rosario. Es digno de recordar que la familia que reza unida permanece unida. Que la recitación piadosa y consciente del Santo Rosario nos traiga la paz al alma y nos una más estrechamente a María para vivir auténticamente nuestro cristianismo. Aquí termina el video titulado ¿Qué es el Santo Rosario? El siguiente video de esta serie es titulado La Historia del Santo Rosario. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto. La Historia del Santo Rosario